Hoy me tocó darle mantenimiento preventivo y corregir una falla en una aladora Mave, AquaCyber, que golpeteaba al momento de desinterjugar y aparte ya nos dejaba la ropa llena de pelusa. Quiero que vean este video completo. Mira aquí pueden ver ya está desarmada la aladora, vean todo esto, por consecuencia nos deja la ropa muy muy suza. Entonces para quitar todo esto preparamos agua con jabón y vamos a tallarle muy bien, tanto arriba como abajo. Esta es la tina, les comenté que esta aladora golpeteaba, aparte de cambiar los amortiguadores tenemos este problema con el plato. Esta es la base de la tina, es la tina, fíjense como está floja, si ven como está floja, eso está provocando que baile la tina todavía más. Entonces vamos a recurrir a quitar la pieza y apretarla bien y a darle su limpieza a engrasado y mantenimiento. ¿Vale? Sigan esta cuenta para cualquier consejo sobre su lavadora y refrigerador y no olviden darle corazoncito. Hasta luego. Ok, les voy a enseñar como solucionar este problema. La lavadora está apagada, de hecho la vamos a desconectar y sigue tirando agua. ¿Esto por qué pasa? Porque, como lo describí en un video anterior, pero ahora les voy a enseñar como cambiar la pieza, esta pieza es la que está fallando, balula de llenado. Miren, cierro la llave y automáticamente deja de tirar. Esto quiere decir que pasó lo siguiente, esto es lo malo de quitar los filtros y no ponerlos, se fijan, no trae filtro. Esto hace que la sociedad se vaya para la parte de adentro y quede abierta la balula, a diferencia de esta, que esta está buena. ¿Vale? Ok, vamos a reemplazar esta pieza. Vamos a retirar en esta lavadora dos tornillos que lleva aquí uno, dos que ya retiré yo y vamos a levantar la tapa, ¿vale? Esta tapa se levanta muy fácil. Ahorita regreso para enseñarles cómo destaparla. Bien, ahora vamos a quitar estos dos tornillos. Son medida de un cuarto, es un desarmador de boca de un cuarto. Se retiran estos dos tornillos. Uno. Bueno, estoy en el domicilio del cliente, recuerden que a mí me gusta trabajar en los domicilios. Porque así me quedo yo más tranquilo y también mi cliente se queda más tranquilo a ver que realmente estoy haciendo un trabajo profesional, ¿vale? Ok, entonces vamos a retirar esta pieza hacia adentro y vamos a levantar esa tapa. Es probable que corte el video porque es más difícil manipular con la mano. Si se fijan, trae esta brazaderita y hay que desconectarla junto con sus dos cables, ¿va? Si tienen dudas de cómo va, pueden tomar foto, ¿ok? Entonces sigan viendo este video y ahorita regreso. Ya retiramos la pieza usada, ya está la dañada. Como pueden ver aquí, pues no tiene filtro. Eso es lo que la dañó. Y es totalmente abierta la válvula. Y esta es la pieza nueva que vamos a poner, ¿va? Tiene cuanto es su fierrito para la base, ¿ok? Vamos a quitarla y vamos a instalarla y probar, ¿va? Sigan viendo este video y no olviden comentarlo si tienen alguna duda sobre su reparación de lavadora o refrigerador. Ok, aquí ya puse la pieza nueva. Como pueden ver es muy sencillo, no es muy difícil esto. Igual les recomiendo, si ustedes lo van a hacer en su casa, pueden ir tomando fotos de lo que van retirando para que no se les olvide cómo ha armado, ¿vale? Sigan viendo este video, voy a tapar la lavadora y ahorita la vamos a probar con agua. Y bien, ya tenemos instalada la válvula nueva. Ya estoy abriendo la llave. Y como pueden ver, ya se solucionó el problema, ¿vale? La voy a conectar y la voy a poner a funcionar para que vean la diferencia. Ahora sí. Pausamos y se corta, ¿vale? No olviden seguir esta cuenta si es que en algo les puede servir lo que estamos compartiendo aquí. Y hasta la próxima. Chau.